Para mí es un concepto, bueno, es una noción que lo tiene uno desde muy pequeño. Yo soy de frontera, nací en el departamento de Nariño a dos horas de la frontera con el Ecuador y casualmente es esa primera noción que yo tengo y cuando viajábamos nosotros tenemos en los límites entre Ecuador y Colombia un santuario muy bello que en las Lajas es algo creo de una de las maravillas del mundo que hay que ver y nosotros pues lo hacíamos regularmente y pasábamos al otro lado de la frontera siempre, tú sabes que las zonas de frontera hay un asunto con la moneda en términos de para el caso nuestro habitualmente era favorable para nosotros eso quería decir que íbamos y hacíamos un mercado para la casa porque se compraban y se conseguían cosas mucho más económicas y había algo que a mí me llamaba siempre la atención era que llegábamos hasta un punto y yo decía bueno, que era en la vía Panamericana en el caso de Tulcán que era la ciudad ecuatoriana con la que conectábamos y yo siempre me preguntaba bueno, ¿qué hay más allá? yo migro cuando tenía 13 años en una migración familiar al centro de Colombia a Bogotá por facilidades de educación soy séptimo de ocho hijos por lo tanto la búsqueda de educación pues era muy importante hijo de maestro de escuela entonces la educación era muy importante y ya casi todos mis hermanos mayores estaban en Bogotá era más económico viajar todos a Bogotá entonces viajamos a Bogotá y ya desde Bogotá es cuando yo ya cumplo mis 18 años y pienso en eso, ¿no? en esa idea de frontera de pequeño y es cuando organizo un viaje con un compañero y nos vamos para el Perú pasar esa línea que yo tenía imaginaria de frontera ¿qué hay más allá? ahora, de vuelta con este seminario y con el asunto de de la noción más grande, digámoslo así, de territorio y que hago parte del grupo de investigación territorialidades pues era algo que yo lo tenía en la cabeza pero no me había puesto a pensarlo hasta este evento casualmente y me parece muy interesante y muy rico, ¿no? porque creo que la noción de de frontera en el caso mío es límite fundamentalmente es límite y como límite genera o marca marca territorios marca diferencias eso es fundamentalmente para mí límite y en el caso particular de lo que yo preparé para mi ponencia es casualmente los límites que se crean internamente y más en el caso particular de la zona que yo he estudiado son límites creados por actores armados que en territorio muy pequeño generan toda una dinámica pues en términos económicos de los cultivos ilícitos y en términos de la forma como se genera el poder dentro de ese pequeño territorio yo pienso que el mundo no tiene fronteras o sea, él no tiene fronteras pero somos casualmente nosotros los que las vamos creando o sea, algo que es evidente es en términos de esa necesidad de nosotros de diferenciarnos frente a los otros o sea, diferenciación que también empiezan esos ciclos cronológicos individuales esos ciclos de vida mejor que uno empieza a mirar esa noción como va llegando de frontera, de límite es eso en términos de esa diferenciación o sea, yo como veo al otro y siempre estoy trazando rayas me gustó mucho como le denominan acá la frontera estamos en otra zona de frontera en el norte de Colombia entre Venezuela y Colombia y aquí le llaman la raya y casualmente es eso, es una raya pero bueno, toda la connotación y toda la carga que tiene esa raya entonces efectivamente nosotros creamos esa raya nosotros estamos en un mundo de fronteras que lo hemos marcado y lo hemos llenado de fronteras como empezando por el alambre de Cuba para que no entren a la propiedad mía y para saber que eso es mía entonces es eso o sea, es algo que está completamente es un mundo continuo pero nosotros lo llenamos de todo tipo de fronteras yo creo que esas son las más peligrosas casualmente esas son las que nosotros porque pienso yo que por esas fronteras entre estados el mismo muro de Berlín por ejemplo que tal vez ha sido una de las fronteras puestas de manera física más sobreviosas del mundo diría yo bueno, la carrera de Estados Unidos también tiene otra carga pero yendo a lo del muro de Berlín que fue algo donde se estaba pendiente porque era una cosa de un asunto de vida o muerte quien lo atravesaba podía morir y generalmente moría en el intento y hay tantos dramas que luego se llevaron al cine que muestran casualmente eso ese intento de familias, de grupos, de amigos, de colectivos ya prácticamente que intentaron incluso todo ese despliegue de originalidad para pasar al otro lado entonces yo pienso que yo pienso que esos muros aunque están ahí ese muro de Berlín no es tan eficaz como esas fronteras invisibles que nosotros creamos por ejemplo la segregación cultural la exclusión, la marginalidad pienso que son fronteras mucho más fuertes y más difíciles de salvar yo creo que el muro de Berlín ha caído más pronto que eso que llevamos prácticamente la exclusión la marginalidad la injusticia, por ejemplo son fronteras que están hechas, mira, en términos del mundo o sea, norte-sur en vez de atenuarse la frontera se vuelve cada vez más fuerte y en otros términos la idea es estar mira que cada vez estamos más lejos Sí, yo diría que es algo así como algo relacionado con lo que te decía frente a la invisibilidad de la frontera es algo que nosotros las creamos por lo tanto pienso yo que para ciertos efectos es como la matriz la muñequita rusa donde tú prácticamente vas generando desde el mismo cuerpo esa idea de proxemia que tú estableces como un límite entre ti y los demás culturalmente varía incluso también la edad, género, etc. varía pero efectivamente nosotros vamos marcando toda esa serie de fronteras y que digamos en las escalas se llegan a los niveles territoriales de los llamados estados nacionales bueno, yo creo que no siempre lo que te decía igual para mí la frontera era una cosa que se transitaba incluso que era cuando periódicamente podía ir a visitar a mis primos era una cosa de confraternidad era de fiesta incluso la idea de pasar la frontera incluso no era molesto el pasarla en la parte ya legal no había ningún inconveniente como si no era sabor en cambio ahora me parece bastante molesto, estigmatizante sobre todo yo como colombiano el hecho de siempre al mostrar mi pasaporte y al tratar de pasar una frontera inmediatamente incluso de los años 90 para acá incluso en los países llamados hermanos latinoamericanos donde inmediatamente uno por el hecho de presentar en un punto de frontera un pasaporte colombiano me está mostrando que o para el otro es cuestión de que yo simplemente tengo la posibilidad a priori de que puedo ir a hacer negocios ilícitos de que traigo algo entre el moral o algo o sea soy sospechoso de entrada entonces yo pienso que queramos o no queramos esa línea que nosotros establecemos en ciertas circunstancias tiende a convertirse en una forma de conflicto en una forma de estigma y por otro lado también en términos que sirven para diferenciarlo y para alejar al otro y volviendo ya pues al caso de algo mucho más evidente que lo que sucede pues con la frontera de Estados Unidos y México que es no es entre Estados Unidos y México es entre Estados Unidos y América Latina entre el norte y el sur lo más representativo lo más simbolista ¿Qué es la diferencia? No sé si es una pregunta difícil si pienso que en la medida en que las fronteras están marcando esas diferencias cuando las diferencias son más grandes y sobre todo cuando las diferencias a veces están guardando productos económicos ahí es cuando son más difíciles porque creo yo que esas diferencias culturales pienso yo que son más salvables que las económicas o sea nosotros estamos viendo que con el mundo globalizado casualmente que se supone que se rompen las fronteras se hacen tratados de libre comercio de distinta índole pero que permiten que sea como una especie de conductos o túneles por donde pueden circular los bienes mercancías que ellos esas cosas no tienen obstáculos en las fronteras pero entonces detrás de eso van las personas y en cambio las personas se tienen obstáculos eso es lo paradójico en este mundo globalizado el tiempo